Armando Maradona, una vez más, vistiendo la casaca número 10 de la selección argentina para enfrentar a Brasil en el showball en Córdoba, en esta oportunidad, en el Orfeo de Córdoba. Aquí sale Brasil, un minuto de silencio por la reciente desaparición de Tele Santana y comenzaba en la Argentina 4, Brasil 3, en la provincia mediterránea. Llegaba Mancuso desde afuera disparando, aquí Diego un centro y Argentina que buscaba abrir el marcador. Vemos la reiteración de esta jugada, en donde el árbitro cobraba penal, Maradona es el encargado de disparar y el arquero con el pie ahogaba el grito de Argentina, pero luego llegaría el primero con Mancuso era el 1 a 0 para la selección argentina, el golpe de manos entre Mancuso y Diego Armando Maradona. Aquí está la reiteración, lo vemos una vez más, el arquero nada puede hacer y luego llegaría el empate de Brasil, jugada por derecha y Ailton ponía el 1 a 0, nada podía hacer Sergio Goicochea al arquero argentino. Allí observaremos la reiteración, Macarister que intenta frenar el avance, pero finalmente Ailton ponía la igualdad y era solo el comienzo. Aquí cae Gamboa, queda tirado en el piso, en el césped sintético del Orfeo Cordobés y había un poco de polémica entre los jugadores de Argentina y Brasil. El árbitro del encuentro que cobra penal es Paulo Sergio, el encargado de disparar y era gol de Brasil. Brasil era el 2 a 1 en favor de los visitantes, pero luego Almeida llegaría para poner el 2 a 2. Allí está la jugada, comenzaba con pelota parada a través de Diego y Almeida recibe un rebote y no perdona. Comenzaba el segundo tiempo de 25 minutos cada periodo en el showball. Sergio Goicochea y Silas que reclamaba por un penal, finalmente el encargado de disparar iba a ser Diego Armando Maradona y ahora sí concretaría Diego con la cinta de Capitán en su brazo izquierdo. Ponía el 3 a 2 en favor de Argentina. Jugada donde intervenía Goicochea, allí lo veíamos. Había falta en contra del arquero argentino y había más goles para observar. Aquí llegaba Soñora para poner el 4 a 2. Dos goles de diferencia para Argentina. Allí está la reiteración, el número 4 que cayéndose. Concretaba el cuarto gol de Argentina y aquí avanzaba Brasil. Cae Paulo Sergio. El penal se lo comete Gamboa. Allí está la reiteración, lo agarra del brazo y luego cae dentro del área. Pablo Sergio y él mismo es el encargado de rematar. Goicochea se tiraba a la esquina contraria en donde entró ese balón. Y era entonces el 4-3. No habría más goles en este encuentro porque ese fue el resultado final. Y aquí, fíjense ustedes lo que pasa. Gamboa queda tirado en el piso y Silas se enoja con el jugador argentino. Y le dice que se levante, que nada le habían hecho. Mancuso que trata de intervenir. Y después, nada pasó a mayores. El partido se siguió desarrollando con normalidad. Finalmente fue triunfo de Argentina. 4 a 3 en el Orfeo de Córdoba. Encuentro de Showball. La alegría de los argentinos. Incluyendo, por supuesto, a Diego Armando Maradona. Muy contento. El público satisfecho con el espectáculo brindado por los albicelestes y los brasileños. Las chicas también presentes. Y finalmente recibiría Diego Armando Maradona la Copa Ciudad de Córdoba.